¡Paz y bien! ¡Paz y bien! Bueno, esto es parte de la Fraternidad de Jóvenes de San Pío de Pietro de China del Convento de los Reales Menores Capuchinos ahí para que los vayan conociendo yo sé que no todos se van a presentar pero ahí todos van a ser parte de esta fraternidad son parte de esta fraternidad Bueno, soy un grupo de muchachos de la edad de 14 años a 25 es un grupo que se educa para la fe, para ser cristianos para amar la vida como hijos de Dios como buenos buscadores de la fe se preparan para lo que en el futuro ellos serán buenos padres, buenas madres y buenos educadores en los colegios o en otras áreas de trabajo el grupo se prepara con una cantidad de más o menos 15, 18 que esta fraternidad pues está nombrada con estos hermanos y somos acompañantes de dos frailes de Alvernia fraternidad Alvernia que venimos a acompañarle los jueves una o dos horas completas también dentro de la misma fraternidad hay una comisión de coordinación Sarita es parte de la coordinación Mario, que está por allá, es otro parte de la coordinación Esteban, que está por acá, es parte de la coordinación Dani, que está por allá, hay que más sonríe y en conjunto con el fray Vicente y el fray Chalos que son nuestros acompañantes dentro de esta fraternidad invitarles a todos los jóvenes que tengan entre 14 a 25 años de edad que puedan ser parte de esta fraternidad con un carisma franciscano del cual nos enamoramos día con día y compartimos así como estamos ahora como jóvenes, igual vacilamos, nos reímos jugamos, pero también tenemos nuestra idea clara que es Dios en nuestro corazón en todo momento ¿Paz y bien? ¡Santa idea! ¡Gracias!